El Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Asociación Civil, se reunió con el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a fin de estrechar un vínculo de colaboración que coadyuve a la aplicación de la justicia en forma pronta y expedita en la entidad oaxaqueña. Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado de Oaxaca y miembro distinguido del Colegio de Doctores en Derecho, manifestó el honor que le representa la disposición y colaboración de los doctores que integran el mismo, en estos momentos en los que se lleva a cabo la reestructuración de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Es muy importante que en los trabajos que estamos encaminando para reestructurar la Procuraduría estén presentes los expertos en Derecho. El Colegio de Doctores en Derecho ha sido un referente en muchos proyectos de reforma al sistema de justicia, en términos generales al sistema jurídico del Estado y precisamente hoy hemos hablado de la necesidad de que se incorporen a los trabajos de reestructuración de la institución, contribuyendo con sus conocimientos, con la experiencia que tienen, porque varios de ellos no nada más son académicos, investigadores, sino también litigantes, precisamente en el impulso de reformas legales, en opiniones específicas acerca de la organización de la Fiscalía General del Estado y específicamente en el diagnóstico que nos permita detectar las fallas, los espacios de oportunidad que tenemos para modificar el funcionamiento de la institución. Nadie más que los doctores en Derecho, que los abogados de Oaxaca, en donde la Fiscalía es precisamente su casa, su espacio de trabajo, que participan en ella en el proceso de reestructuración que vamos a llevar a cabo. El presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Óscar Javier Jarquín Rodríguez, dijo que a través de las fases procesales de justicia, el entorno social y académico del Estado de Oaxaca, la institución a la que representa, hará un diagnóstico en el funcionamiento de la Fiscalía con la mayor ética posible. Asimismo, exhortó a ponderar la autonomía de esta institución a fin de evitar actos de corrupción. Con ética, como siempre lo hemos hecho, con ética profesional, para el efecto de poder apuntar, de poder opinar, de poder en un momento dado, a través desde luego de todo lo que implica las fases procesales que se tienen en una procuración de justicia, pues apuntar, decirle a las autoridades correspondientes, en este caso al titular, lo que está aconteciendo, porque muchas veces el titular desconoce muchas cosas que están aconteciendo en el entorno social, político, académico, electoral del Estado de Oaxaca y fundamentalmente en lo que corresponde a la procuración de justicia, sobre todo en los mandos medios, en aquellos que, pues muchas veces, es de decirlo, no atienden al público debidamente, no cumplen con sus obligaciones estando al frente del cargo que se les tiene encomendado. Y eso es lo que vemos fundamentalmente los que nos hemos dedicado a la postulancia de que vemos cómo hay corrupción, cómo se imparte penalmente la justicia muchas veces y sobre todo cuando las personas con escasos recursos, sobre todo que es lo que acontece comúnmente, no tienen confianza en la procuración de justicia. Cabe mencionar que el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC está integrado por los doctores Óscar Javier Jarquín Rodríguez como presidente, así como Rogelio Chagoya como secretario, Eleodoro Caballero Caballero Tesorero, Pedro Ismael Rojas González, primer vocal, Roberto García Pérez, segundo vocal y Sira Mariana Morales Ramos, coordinadora de Relaciones Públicas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.